Vamos todos al mediodía. ¿Cuál es la diferencia entre un bar y un restaurante en muchos de los casos? Porque es muy finito en algunos de los casos. Ha sido la pregunta de la jornada. Sofía Fernández nos va a sacar esta duda. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas noches. Hola, Sofi. ¿Cómo están? Buenas noches. La verdad que sí, ¿no? Es muy delgada la línea que separa un concepto de otro en cuanto a estas categorías para poder decir qué es un bar, qué es una cafetería y qué es un restaurante. Y en algunas ocasiones reúnen estas tres categorías. Es por eso que es la incertidumbre de muchos locatarios de este tipo de lugares en donde se preguntan cómo van a continuar a partir de ahora. Y algo que también van a tener una tarea muy minuciosa van a ser los intendentes de cada municipio, a quien el mismo gobernador les solicitó que van a tener la tarea de tener que controlar que justamente estos lugares, algunos se van a quizás convertir en restaurantes para continuar con la actividad y si no, tener que evaluar si están correctamente cerrados aquellos que son solamente bares. ¿Y eso por qué lo dijo el gobernador Rolfo Suárez este mediodía? Porque él sostuvo que el rango de las edades en donde mayor cantidad de contagios se producen en la provincia de Mendoza es entre los 15 y los 39 años. Y lo explicó a través de una placa en donde él mismo compartió estos datos y decía que justamente representa esta franja etaria el 50% de los contagios en la provincia de Mendoza con los números que se tenían hasta ese mediodía que eran de 1.516 personas infectadas. Acá podemos ver perfectamente cómo están las edades y en cuanto a los contagios. Por eso es que, como podemos observar, el mayor cantidad de porcentajes de la edad de 15 a 39 años y son las personas que más se juntan en estos lugares y que después terminan contagiando al resto de sus familiares y sobre todo a aquellas personas que son del factor de riesgo los adultos mayores. Por eso se hace este foco en las actividades que realizan estas personas de esta franja etaria. Ahora nos preguntamos acerca de esta diferencia y vamos a compartir con ustedes cuáles son esas mínimas diferencias que tienen un lugar de otro y cuáles son esas categorías. Vamos a repasar qué es un bar o qué entendemos por un bar. Bueno, está destinado a servir netamente bebidas en una barra que puede o no tener mesas y solamente puede ofrecer servicio de restaurante como si fuese un menú del día y si tiene una cocina adecuada para ello. En cambio, la cafetería está destinada a servir en las mesas y suele tener una oferta de restaurante también, es decir, tiene comidas calientes pero suele ser menor a la de un restaurante. Es decir que su carta, como comúnmente conocemos, no tiene la cantidad de variedades como puede tener sí un restaurante. Y un restaurante justamente tiene que tener un comedor independiente, un servicio a la carta y un horario y en este caso la cocina tiene que estar adecuada a este servicio. Como pueden observar, Tano, Noelia, son ínfimas las diferencias. Hay algo que es preocupante y que lo afirmaban los mismos intendentes. Por ejemplo, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, él decía que hay 350 locales en el departamento de Capital aproximadamente. de los locales gastronómicos, ¿no? De los 350, 300 entran en varias categorías, es decir, son bares, son pizzerías, son restaurantes, también ofrecen cafetería y es por esto que la tarea va a ser tan difícil para los intendentes tener que controlar a partir de ahora de que se cumplan con todas las medidas establecidas por la provincia. Lo mismo sucede en departamentos como Godoy Cruz, en donde también existe este tipo de locales gastronómicos con estas similares características. Consulto, Sofía, ¿tenés idea si los dueños tienen claro si lo que tienen es un bar o un restaurante? Bueno, sí, lo tienen que tener en claro porque entran dentro de una categoría que eso responde a algunos principios que piden los municipios, ¿no? Para justamente poder habilitar el local comercial, en este caso gastronómico. O sea que la municipalidad o el gobierno se basará en eso, ¿no? En esa habilitación para controlar. Se va a pasar en eso, exactamente. Pero desde Godoy Cruz lo que afirman es que, por ejemplo, un locatario puede cambiar la categoría solamente que tiene que reunir ciertas condiciones, como por ejemplo, si es un bar netamente, tiene que tener una cocina que esté habilitada para que pueda ofrecer un menú a la carta, ¿no? Claro, son otros requisitos. Significa una inversión, claro. Entonces, es un poco complicado para esos propietarios tener que cambiar quizás de categoría. Lo cierto es que en la provincia de Mendoza son pocos los que son bares nada más y que no ofrecen otras, como por ejemplo, comidas calientes en este caso. Sofía, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando hasta luego a lo largo del noticiero de este tema en un rato más con el móvil en vivo incluso y compartimos una parte de lo que decía hoy el ministro de Gobierno. Exactamente, explicando un poco, dando detalles de las decisiones que se han tomado en estas últimas horas.